El lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos está a salvo, por ahora. Las llamas estuvieron a pocos kilómetros de Olimpia, uno de los destinos más visitados de Grecia. Los bomberos lucharon toda la noche para proteger los restos arqueológicos. Pero decenas de incendios siguen causando estragos en todo el país. Los equipos de rescate están agotados, llevan días trabajando casi sin descanso. Los expertos vinculan los fuegos con el calentamiento del planeta, en medio de temperaturas que superan los 40 grados. Las llamas están afectando a zonas que dependen del turismo en un momento crucial después de las consecuencias de la pandemia. En Turquía, miles de personas tuvieron que ser evacuadas de los alrededores de una central térmica amenazada por el fuego, por tierra y por mar. Pero algunos se negaron. Si la situación se vuelve más extrema, nos iremos, pero no queremos ser los primeros. Nacimos aquí y siempre hemos vivido aquí. Tenemos nuestro trabajo, nuestras viviendas. Yo también trabajo en el turismo. ¿A dónde quieren que vayamos a nuestra edad? Vivimos aquí, este es nuestro hogar. Nuestra última solución habría sido tirarnos al mar, pero gracias a Dios no ha ocurrido. Así que nos quedamos en casa y mantuvimos los teléfonos encendidos. Tras 11 horas, el fuego próximo a la central térmica, repleta de toneladas de carbón, quedó bajo control. Turquía ha sufrido los peores incendios forestales en décadas. Miles de hectáreas han sido calcinadas. En la isla italiana de Sicilia también se han registrado decenas de incendios. El calor extremo ha alimentado las llamas, pero las autoridades afirman que muchos han sido intencionados. En medio del verano parece que no hay tregua, ni para Italia ni para gran parte del sur de Europa.